Me voy a pasar, privando en mi casa de estar Ya estoy alto, no quiero saber más Yo creo que lo mismo en esta ciudad Y en la calle, cuando se trata No se espera, no se espera, no se importa No se importa, no tengo que aguantar Yo creo que lo mismo en esta ciudad Y en la calle, cuando se trata La soledad, ya se va a todo lo que va a tomar, me creo que es por toda la ciudad La soledad, ya se va a tomar, me creo que es por toda la ciudad La soledad, ya se va a tomar, me creo que es por toda la ciudad La soledad, ya se va a tomar, me creo que es por toda la ciudad